de culturas en este baile que también van de todo como las otras chicas que le han visto antes ¿Te das cuenta que en este tipo de baile siempre van los chicos y la camiseta? Eh, sí Sí, en fin ¿No les molestará? Sería una pena, sería una pena que llevan la camiseta, no sé si hay que decir Estos chicos hacen espectáculos por toda España Un chico de seguridad Incluso el año pasado o el anterior creo que fue en la zona de Marruecos o lo que fue por ahí Sí, la verdad es que es un baile muy bueno Pues que evidentemente no, en su área de circunscripción ellos tendrán su baile y bailarán pues prácticamente Hombre, no por todo el mundo pero sí tendrán un ámbito de actuación bastante grande Sobre todo la mezcla de culturas de chicos y chicas de diferentes nacionalidades que se unen en un mismo baile Al ritmo de la percusión de esos tambores Y sobre todo es muy colorido, ¿no? Volvemos a lo de siempre, muy colorido Sí Muy acústico, ¿no? Una música que invita mucho a moverte Vamos, yo de hecho no puedo estar quieta, yo lo soy y no puedo estar quieta Los chicos bailan muy bien Sí Me recordaba en Villena el año pasado que también vimos un... En fiestas vimos también un baile parecido a mucha menos gente Y ellos bailaban muy bien, muy bien, mucho mejor que ellas, ¿eh? Luego dicen que la mujer tenemos un baile y tal En este caso era totalmente contrario, ellos bailaban muy bien Pero es que los chicos que bailan bien Bailan bien, sí, sí Bailan muy bien ¿Qué manera de mover el pañuelo? Le da a moverse, está muy chulo Es que te quedas embobada viéndolos Me gusta la música, me gusta mucho este ritmo de música Hay lo que vemos al fondo Bueno Unos colores en la cabeza, unas plumas Y mucha carne en descubrida Sí, sí, ya empezamos a ver, ya empezamos a ver Mira, ya recuerdo un año Creo que eran de los primeros años que salía